Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes en Alodoc. Hoy los saludamos en nuestro martes de salud oral para hablar de las carillas dentales. ¿Qué son las carillas? ¿Cuándo son recomendables? ¿Y en qué material? De eso estaremos hablando el día de hoy con nuestro especialista. Tomen asiento y recibámoslas. Y tenemos el gusto de saludar a la doctora Camila Portillo, odontóloga. Bienvenida. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy contenta y sobre todo con este tema que está muy de moda, que sabemos que le va a gustar y le va a servir mucho a nuestros televidentes y tiene que ver con las carillas dentales. Claro, Juli. ¿Qué son las carillas dentales y para qué sirven? Juli, las carillas dentales son elementos que se pueden realizar en diferentes tipos de materiales que nos van a mejorar la parte funcional del paciente y la parte estética. ¿Cuándo poner esas carillas dentales? Juli, es una buena y muy importante pregunta porque es muy importante hacer un diagnóstico, un diagnóstico muy acertado de nuestro paciente. No podemos decir que las carillas dentales son para todos los pacientes porque depende de un diagnóstico de la necesidad de cada paciente. Por ejemplo, cuando los pacientes tienen un una destrucción de su estructura dental, unos dientes adultos mayores que tienen, por ejemplo, las estructuras dentales ya muy desgastadas, pacientes que tienen desgastes del esmalte, tienen pigmentaciones irreversibles que no se pueden mejorar con aclaramiento o que no se pueden mejorar con cualquier otro tipo de tratamiento, las carillas dentales son una excelente opción. Bueno, ¿y quiénes no? ¿Quiénes realmente no pueden usar estas carillas dentales? Juli, los pacientes que tienen sus piezas completamente naturales, bonitas y con una adecuada mordida. Muchas veces los pacientes llegan con unos dientes hermosos, divinos y a veces solamente lo solicitan porque quieren mejorarlos, pero esa mejora puede ser simplemente con un aclaramiento, con mejorar los bordes de los dientes o con mejorar el tono del color de ellos. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico certero de qué paciente es ideal o no para este tipo de tratamiento. Doctora Camila, escuchándola acá hablar, me sale una pregunta y es, ¿esas carillas dentales son más estéticas o a veces también pueden ayudar como a mejorar nuestra dentadura? Juli, ayudan demasiado, ayudan demasiado, son una excelente opción, son una muy buena opción, lo importante es determinar cuando el paciente sí las necesita y cuando no. Por ejemplo, los pacientes que tienen desgastes severos de nuestros dientes o dientes demasiado pigmentados en un programa lo hablamos, hay ciertas pigmentaciones que no se pueden solucionar con un aclaramiento, entonces la opción ideal es una carilla. ¿Qué es una carilla, Juli? Una carilla es un recubrimiento que lo podemos hacer ya sea en materiales como la porcelana o en materiales como la resina. La resina es un material que yo voy moldeando, hay diferentes técnicas, ese material lo vamos moldeando en el diente de nuestro paciente y algo muy bueno es que no se necesita muchas veces hacer desgaste dental y puede mejorar mucho la apariencia estética de nuestro paciente, también puede mejorar mucho la funcionalidad porque cuando nuestros pacientes tienen desgastes severos de los dientes, con la carilla podemos suplir toda esa falta de ausencia dental que se ha tenido por el desgaste por cualquiera de las razones que puede suceder. Un temor que pueden tener los pacientes o los televidentes que hasta ahora nos sintonizan es hay que desgastar ese diente natural porque a veces nos cuesta sacrificar un poquito y sobre todo esto y que no queremos ver desgastada nuestra dentadura normal, nuestra dentadura natural. Juli es súper importante que el paciente sepa qué es lo que se va a realizar, cierto, por eso es muy importante que en la cita expliquemos muy bien en qué consiste este tipo de tratamientos, por ejemplo como hablaba en este momento las carillas en resina que es un material que yo moldeo muchas veces no se necesita hacer ningún desgaste, pero en casos en los que los pacientes digamos no tienen una adecuada posición de los dientes y digamos que la carilla tiene que o el color, por ejemplo cuando tienen un color muy oscuro las carillas tienen un calibre muy delgado, son casi como un lente de contacto pero que va en el diente, cuando el diente es demasiado oscuro tenemos que suplir o tenemos que forrar el diente para que no se vea o la traslucidez no haga que la carilla se vea del tono base del diente, entonces inevitablemente va a tener que tener un grosor un poquito mayor y eso muchas veces si no hacemos un micro desgaste o una adecuada preparación de nuestro diente va a hacer que esta carilla quede demasiado abultada, demasiado exagerada y eso puede comprometer en muchas veces la encía del paciente, entonces es muy importante Juli que se haga un adecuado diagnóstico y que lo haga un profesional con las habilidades que se requieren para hacer este tipo de tratamientos, pero una carilla bien diseñada, bien hecha, estética y funcional, puede durar muchos años y es una alternativa muy buena para cualquier paciente que lo requiera. Doctora, ¿uno puede poner la carilla en un solo, en una sola pieza, en un solo diente o es importante que para mantener esa asimetría esté en todas las piezas, en todas las delgadas? Juli, claro, se puede hacer en un solo diente cuando es solamente un diente el que ha tenido digamos un trauma y cambio de color o tiene una fractura, entonces podemos hacerlo en un solo diente y lo importante es tener un una adecuada estética que casi la carilla no se note, que completamente camuflada con nuestro diente natural y de eso depende mucho del odontólogo y del laboratorista que lo realice. Yo voy a acercarme a nuestro monitor para que leamos algunas recomendaciones enunciados que nosotros compartimos todos los martes en nuestros martes de salud oral, dañan el diente, las carillas dentales son una fina capa de disilicato de litio que se adhiere a los dientes para mejorar anomalías o defectos de los dientes, la colocación de las carillas es diferente en función del material que se elija, las carillas de compost, se dice composite, se pegan directamente sobre el diente y el odontólogo talla la resina para que tenga un aspecto natural, en estos casos ni en los dientes ni en las encías se produce daño alguno, cuánto tiempo duran las carillas en nuestros dientes, doctora Camila. Antes de responderte a esa pregunta, también muy importante, lo que hablabas es vital, o sea, es básico, depende la durabilidad, depende de cómo se realice esa carilla, de cómo se confeccione, de qué tan adherida queda nuestro diente, qué tan bien diseñada esté, ¿cierto? Exacto, porque de eso va a depender la durabilidad del tratamiento, de que nuestro diente continúe siendo un diente sano y que no vaya a afectar nada en cuanto a nuestra encía o eso. En cuanto a la durabilidad, hay materiales que pueden durar más que otros, por ejemplo, las carillas en resinas es un material muy bueno, pero la porcelana le lleva en ventaja que es un material mucho más rígido, tiene mucha más dureza, su brillo dura por mucho más años, no se opaca y resiste mucho más la resistencia, perdón, tiene mucha más resistencia a la fractura. Las carillas son muy buenas, pero necesitan, digamos, que un mantenimiento más constante en comparación a las de porcelana. Entonces, tenemos de porcelana y de resina. El saber cuál es más adecuada para cada paciente, ¿tiene que ver más con el gusto del paciente, más que como con esa necesidad que pueda tener o cómo podemos recomendarle a nuestros televidentes? ¿Cuál es mejor para ellos? Juli, lo que explicaba hace un momento depende también mucho de... la parte económica es un factor, ¿cierto?, porque hay cierto contraste entre unas y otras, pero digamos que para mí es mucho más importante un material que sea muy resistente, que no se desgaste tan rápido, que no se opaque tan rápido y que permanezca tanto en función como en estética por muchos años. Una pregunta muy frecuente que se hacen las personas es ¿por qué se caen las carillas? Juli, importantísimo lo que hablamos desde el principio del diagnóstico. Del diagnóstico depende si va a durar, si va a generar alguna enfermedad en la encía, de si se va a apacar, lo que hablábamos, o fracturar. ¿Por qué te digo eso? Porque no todos los pacientes son aptos, tiene que haber una adecuada mordida u oclusión cuando el paciente tiene una sobremordida, o sea, los dientes superiores sobrepasan mucho los inferiores, al momento de hacer los movimientos normales masticatorios se va a generar un traumatismo, entonces así muchos otros casos, es muy importante evaluarlos desde el principio y que el paciente sepa su condición, es un paciente completamente, que completamente se puede hacer la carilla sin generar ninguna molestia más adelante, o es un paciente que no, que necesita primero una ortodoncia, muchos pacientes a veces quieren como saltar el paso de la ortodoncia, de alinear los dientes al diseño, y muchas veces la ortodoncia es simplemente el diseño de sonrisa, entonces la ortodoncia nos va a alinear, nos va a dar una adecuada mordida y los dientes van a quedar simplemente con la necesidad de hacer cambios de color y forma. Entonces podemos decir con tranquilidad que las carillas no es normal que se caigan. No es normal que se caigan, Juli, dependen del adecuado planeamiento que haya tenido su odontólogo y de la mordida del paciente y también de los hábitos, depende de muchos factores, ¿por qué? Porque una cosa es poner la carilla con los adecuados materiales, los mejores materiales, con el mejor procedimiento, pero el paciente debe tener ciertos cuidados, porque de todas maneras el diente natural es el diente natural y algo y un material que va sobre él es otra cosa completamente distinta, entonces el paciente debe tener ciertos cuidados, eliminar por completo los hábitos como comerse las uñas, morder lapicero, destapar cosas con los dientes, que son cosas que tampoco se deberían hacer ni siquiera con los dientes naturales, pero eso va a evitar o a prolongar el tiempo de vida útil de las carillas en boca del paciente. Doctora Camila, yo la invito para que leamos la siguiente pregunta, respondamos las preguntas de nuestros televidentes que nos llega a través del correo alodoc.com.tv. Soraya Restrepo nos escribe, ¿cuánto duran las carillas dentales? Eso de pronto ya lo habíamos contestado, pero volvámosle a insistir. Claro, Juli, por ejemplo, Soraya, con todo el gusto, las carillas en resina tienen un tiempo promedio, porque como lo hablamos cada paciente, es cierto, es un universo completamente distinto, pero tienen un tiempo promedio de cinco años, las carillas en porcelana tienen un tiempo promedio de diez años, es mucha la diferencia, entonces esa sería pues como la respuesta a la pregunta de Soraya y explicar y decirle que es muy importante que tenga un adecuado diagnóstico y que de eso va a depender su plan de tratamiento, la durabilidad de ellas y de los cuidados que tengan los pacientes en casa. ¿Cambia un poco la fisionomía o cambia un poco como está la mordida o por decir así, la forma estética en la que se ven los dientes al ponernos esas carillas? Cambia estéticamente mucho, lo ideal es que aunque el paciente cambie estéticamente para bien, que tenga un adecuado color, no un color exagerado, que sea un color natural, porque lo ideal es buscar la naturalidad siempre, así mismo como buscamos naturalidad en la estética, sea en la funcionalidad también, que no afecte la parte funcional del paciente, que puede generar daños articulares o fracturas y un sinnúmero de cosas más, si se hace con el adecuado planeamiento, con un adecuado diagnóstico, es un excelente plan de tratamiento recomendado para los pacientes que tienen pigmentaciones que no se pueden solucionar con aclaramientos o con otros tratamientos que no se dan carillas, pacientes que tengan destrucción en los dientes, que están demasiado desgastados, que están demasiado fracturados o muy reparados, que tienen restauración sobre restauración, en este tipo de pacientes son muy recomendadas y va a mejorar mucho la parte estética de ellos y la parte funcional. Bueno doctora Camila, muchísimas gracias por traer este tamatán importante para nuestro celebre de las carillas dentales. Muchas gracias a ti Julia. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya les traemos una buena propuesta con los mejores especialistas por si están interesados en esa instalación de las carillas dentales. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en nuestro martes de salud oral, hablando de las carillas dentales y tenemos el gusto de saludar a Heidi Sánchez, que es la representante de la marca Odontos, bienvenida. Juli, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre feliz de compartir este espacio con ustedes, con temas de interés en y especial hoy con este tema que está tan de moda, tú lo decías. Claro que sí, nos hablaban que sirve para corregir ciertas irregularidades, ¿por qué no comenzamos con esto? Perfecto, lo primero, televidentes, es que sepan que hay una moda que se llama carillitis, ¿sabes qué es carillitis? Ni idea. Que todos quieren ponerse carillas porque ven en las carillas la mejor alternativa para mejorar su sonrisa, en los llamados diseños de sonrisa. Aclaremos el tema diseño de sonrisa, pacientes, televidentes, y ojo a esto, cuando hablamos de diseño de sonrisa, es mejorar los dientes en la parte funcional y estética a partir de lo que tiene el paciente. ¿Qué quiere decir esto, Juliana? Que si yo quiero tener los dientes más grandes, y te lo muestro por acá con un modelo, si yo quiero tener los dientes más grandes, no necesito agregarle el material al diente. Por ejemplo, hay procedimientos que se hacen en la clínica con todas las especialidades que nos permiten mejorar esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un diseño de sonrisa? Un recorte de encía, que le permita ver el diente más largo. ¿Qué es un diseño de sonrisa? Y el mejor diseño de sonrisa que hay, Juli, la ortodoncia. Tener una alineación correcta de los dientes, una buena mordida, es lo mejor que puede tener un paciente para tener una sonrisa que se mantenga en el tiempo. Ojo a esto. Y con esto quiero hablarles de un tema súper especial, que son los mitos. Hablemos de mitos, Juliana. Los dientes se caen con la edad. ¿Tú qué piensas? Pues siempre hemos pensado que sí. Bueno, mito. Televidentes. Los dientes están diseñados para estar en boca todo el ciclo de vida. Hay tres razones principales, Juli, por las que se caen los dientes. La primera, por trauma. ¿Qué quiero decir? Caídas o golpes. Y esto puede ser a cualquier edad. Justo el niño que le acaba de salir el diente se va a montar bicicleta y chao. La segunda, enfermedades no controladas, diabetes, hipertensión. Y la tercera, y es el llamado que queremos hacerle hoy, señor televidente, es la enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Es la acumulación de placa, es la que se genera a partir de la acumulación de placa bacteriana. Y si en cámara me ayudan ajustando esto. ¿Ves estas sombras? Claro. Muchos pacientes lo tienen y piensan que es normal o que hace parte de sus dientes. No. Yo le garantizo que en un consultorio, cuando va a las clínicas, removemos esa placa bacteriana y sus dientes cambian totalmente. Cuando usted no lo remueve, en su primera fase se empieza a generar un sangrado. Y los televidentes son, los pacientes son felices diciendo, no es que yo me cepillo súper bien los dientes hasta que me sangran. Grave, primer signo de alerta, le están sangrando los dientes, las encías, consulten. Si usted deja que esto avance, empieza la enfermedad periodontal, que lo más grave de esto es, Juli, que la enfermedad periodontal no se cura. Se trata, pero no se cura. Entonces, pacientes, ojo a este mito, que los dientes se caen con la edad porque es falso. La segunda es el color de los dientes, para entrar un poquito en el tema de las carillas. ¿Qué color son los dientes, Juli? Los dientes deben ser blancos. Mito. Pacientes. No. Cuando nacemos, todos nacemos con los dientes, un color marfil, un color beige. ¿Qué logramos sostener con los cuidados y los buenos hábitos? ¿Qué pasa con el tiempo? Con la edad. Y esto sí es la edad. Hay desgaste en el esmalte, lo que hace que los dientes se pigmenten mucho más. Cuando hablamos de, incluso en los consultorios, en las clínicas, Juli, no hablamos de blanqueamientos dentales, sino de aclaramientos. ¿Qué buscamos? Mejorar el tono con un profesional. Por favor, por favor, por favor, dejen de estar comprando las jeringas y poniéndoselos en las casas, porque lo que hacen es quemar la encía y dañar esmalte. Además que eso tiene unos prerequisitos, o sea, no se puede hacer un aclaramiento e irse a tomar café, tinto, porque el esmalte está en un proceso sensible que requiere cuidado. Entonces, ojo a esto, los dientes no son blancos. Nada más bonito que unos dientes que se vean naturales, que se vean brillantes, que se vean agradables. Tercer mito, Juliana, y este también va para ti. ¿El diseño de sonrisa es para gente joven? Uno pensaría que sí. Falso. Cuando hablamos, no diseño, hablamos de carillas y lentes de porcelana, que lo mencionó y lo explicó muy bien la doctora. Cuando hablamos de carillas y lentes de porcelana, hablamos de unas láminas muy finas que se ponen teniendo en cuenta un muy buen diagnóstico. No sé si en producción me ayudan con algunas imágenes de casos que son idóneos para este tipo de lentes. Por ejemplo, todas las niñas que estaban de moda con los 15 años, que querían diseño de sonrisa, por favor, no lo hagan. Acá tenemos uno. Por ejemplo, este es el tipo de casos que de verdad amerita un lente de porcelana o una carilla de acuerdo al paciente. Pacientes que tengan desniveles, pacientes que tengan irregularidades, prebase, ojo a esto, televidentes, prebase a que tengan una buena mordida. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente tiene los dientes torcidos y nos está mordiendo cruzado, no le podemos poner un lente, una carilla, porque ahí pasa lo que le explicaba la doctora, chao, se va al tratamiento, se daña el tratamiento. Es muy importante que haya un muy, muy buen diagnóstico y no solamente para las carillas. El éxito de tener una dentadura saludable es tener buenos diagnósticos. ¿Y usted quiere saber dónde hacemos un muy buen diagnóstico? En nuestras clínicas odontos y con algo tan sencillo que le va a evitar tanto los dolores de cabeza, que de hecho por ahí le digo a los muchachos que dicen es que no tengo tiempo para ir a hacerme la higiene y créanme pacientes que no se imaginan lo que les evita una higiene oral a tiempo. Además que en odontos tenemos oportunidades para que ustedes tomen el teléfono en este momento, 604-444-0062 y si hagan la higiene oral, vean, yo les garantizo que salen como nuevos. Hacemos la remoción de esta placa bacteriana, Juliana, hacemos un proceso desmanchado de brillado. En ese momento podemos identificar si el paciente tiene caries, incluso, y les paso el dato, a veces hay caries que están tan ocultas que ni siquiera la vemos en el consultorio si el paciente no nos refiere ciertos síntomas. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Nosotros ponemos más de 40 profesionales listos para atenderlos, siete sedes, siete sedes, estamos ubicados en toda el área metropolitana, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Tenemos una infraestructura que les va a encantar, cumplimos con protocolos de bioseguridad. Entonces, por favor, pacientes, no más miedos, no más excusas. Lo que usted no atienda en este momento, esa pequeña molestia, se le vuelve muy complejo y muy costoso. Y acá podemos ver el antes y el después, que es muy importante para todos nuestros televidentes que piensan, ¿y cómo vamos a quedar? ¿Será que vamos a cambiar mucho? Pacientes, y esas son muchas dudas que tienen ustedes cuando van al consultorio, sobre todo cuando hablamos de temas de rehabilitación, cuando hablamos de prótesis dentales, de coronas, ustedes no van a ciegas, ustedes no se van a realizar un tratamiento y no. Hay una prueba muy chévere que ya se los muestro con un modelo que tengo aquí, una prueba en cera. ¿Tú qué piensas? ¿Se ven diferentes? Se ve mucho mejor. Pacientes, no solamente salen diferentes, se sienten diferentes. Poder hablar, poder sonreír, poder sentarse a la mesa, compartir con los nietos, darse esa oportunidad de tomarse una selfie, hacer una videollamada, les cambia la vida, se los garantizo, vean, historias, muchas historias de televidentes, de pacientes que llegan a la clínica diciendo, por favor, yo por qué no había venido antes, yo por qué no había hecho caso. Y si el tema es de presupuesto, vean, hoy la ontología es diferente, hoy hablamos de ontología cercana, donde hay empatía, el profesional se pone en su lugar, y especial en nuestras clínicas, Juli, que el tema es sobre todo humano, en nosotros priman como ustedes se sientan. Lo que les digo, es trabajo en equipo, nosotros tenemos toda la disposición, todo el conocimiento, toda la tecnología, necesitamos que usted tome ese primer paso, coja el teléfono 604-444-0062 y se comunique con cualquiera de nuestras sedes, diagnóstico completo, esa es la clave, sea que lo haga con nosotros o donde lo desee hacer, asegúrese que vaya donde un profesional, porque también tenemos historia, Juliana, de pacientes que por costos, y póngale cuidado a esos costos cuando ve que está por fuera de lo que dice el mercado, porque tenemos así de pacientes que terminan volviendo a la clínica a realizarse otra vez el tratamiento, porque definitivamente no cumplía con las expectativas. ¿Qué encuentran odontos? Laboratorios propios, tenemos el laboratorio ahí, ¿qué quiere decir? El profesional y el laboratorio haciendo las pruebas al tiempo, hay tratamientos que podemos entregar el mismo día, Juliana, si usted lo está viendo fuera del área metropolitana, están los pueblos, puede venir muy temprano y finalizando en la tarde tiene su tratamiento, entonces mira que no es tiempo, no es presupuesto, es que tome la decisión, deja a un lado el miedo, sabemos que están marcados por una odontología diferente, una odontología que fue en su momento engorrosa, hoy es una odontología diferente, dígale sí a poder sonreír, hablar, comer. Heidi, muchísimas gracias por todo esto y por compartir con nosotros tu conocimiento y sobre todo por estos consejos tan prácticos y estas soluciones para nuestros televidentes, ya saben que odontos es la mejor opción en cuanto a salud oral. Muchísimas gracias y ustedes quieren que hablemos de algún tema, por favor nos escriben a lodod. Arroba telemedellín.tv. Y por acá nos vemos, martes de salud oral, feliz día. Ya saben, muy conectados con nosotros de lunes a viernes con Alodoc a las 8 y 30 de la mañana, los invito para que sigan muy conectados con nuestra programación, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!